que onda mi gente pues hoy que es 12 de mayo cumpleaños un personajazo de los toys y vaya que es el más que parece personaje que más actúa porque cuando quiere llorar ni llora no más actúa y así ahí se pueden imaginar quién es si no pues es jaimico hoy jaimico cumple 31 años y más así que bueno y te vamos a preguntar entonces yo le hice regalos le empaque regalos son como 21 regalos que le empaque son así de que tonteras y uno que otro pues si está bien entonces la marca que vino y se me dice porque no llevas a jaimico a comer al cabana porque ayer me dijo que quiere ir al cabana pues me voy a llevar al cabana invité a los plebes no sé quién va a poder ir pero pues ya los invité y también le mandó hacer un pastel ya que lo recoja se los voy a mostrar de qué es el pastel o sea de qué de qué fue el tema del pastel pues así que hoy está aquí vengo llegando por él a los juegos de mis papás parece todo un catrín él se cambió todo y no trabajó el día de hoy así que aquí se lo voy a mostrar al cumpleaños de hoy miren y de allá va y se le olvidó algo al catrín anda todo un catrín y pues también le recomiendo los pollos el mero mero la verdad 10 de 10 miren a este personaje no le gustaba el pollo y ya le gusta es todo un actorazo qué onda criss cómo ha estado bien hija y mico se metió por el teléfono y bien el cinturón todo un dandira el cumpleañero te digo oye y ahora porque te viste así porque el jefe no traía ropa a la trabajadora nada no más te miró yo fui a lavar la cochera y tu mamá me dijo de cámbito bañate porque viene algo bueno no más y me dijo y ahí también me dijo vete para lavado qué tal y cuantos años cumples 31 oye que se te antoja comer que le dijiste ayer a que querés ir a comer a dónde al oceán al oceán no al cabana al cabana jaimico aquí querías ir a comer tú y le abre el pastel oye se sintió especial ahorita que dije que no fuiste al doctor porque querías estar con él lee las frases de ese las así nomás mentiras frescas mira el gordo no sé que no estaba segura cuantos cumplía cuantos cumples 31 un trajero se va a echar una tostada de camarones miren unos camaroncitos los vamos a delitar miu miau marcos dale un abrazo cumpleaños dar un abrazo y un beso jajajaja oye vienes con el más guilletero tú a confías con el gordo que va llegando y ella comió y tú no no hombre ya pedí ya pedí verdad que sí sí que eres el más guilletero de todos los que estamos aquí no tienes vergüenza y con tu perra madre marco le traigo 22 20 21 regalos a jaimico ahí está en el carpo y vos que lo sobra aquí que regalos a jaimico 22 o 21 pasta de dientes es lo que ocupa o que? sin saber siento que es eso crema, calcetines no oye pero porque piensa hacerlo porque le hace falta o que? porque él sabe el gordo ah no? entonces si fuera un buen regalo que más? fabuloso esto que? para allá para que lo usen cuando la de la montera pues un trapo amarillo se queda en el semáforo un morol y medio de glicerina oye esto le quería comprar el paul un gran morol gente pues vamos saliendo de comer y el gordo como siempre haciendo de la suya llegó grabando y se hizo tonto se hizo tonto me entró una llamada cuando pediste la cuenta me entró una llamada y me tuve que saber a contestar a un gordo pero pues si yo te miré y aquel que oiga? tu burro se quejó que le tiró un chocolatazo le grite Petro le tiré con el y ahora si reaccionó pues le gusta que los traten mal y luego la gente dice que uno los trata mal y luego dicen que uno los trata mal pero así le gusta que los traten así le gusta que los traten aquí llegando al ranch donde Jaimico va a abrir sus 20 o 21 regalos y pues le va a pegar mordida al pastel aquí les mostramos miren gente aquí les voy a mostrar los regalos de Jaimico aquí empieza el primero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente hasta llegar al 21 oye Jaimico yo digo que nunca en tu vida te habías dado tantos regalos no pues no cuantos años cumples? 21 oye le dije tiene miedo 31 oye le salió del corazón me equivoqué por un año tu madre como madre oye 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 dime cuáles te han dado tantos regalos a ti no tiene mucho que no me da pero me río pero entre mucha gente no es una sola persona oye como te sientes que tienes tantos regalos este día en tu cumpleaños emocionado si emocionado que puedes decirle la Maybel que ella es la que te esta regalando los 21 regalos pues muchas gracias estoy agradecido con todos ustedes con Mario oye pero a mi porque yo te los dos estoy dando mas con la Maybel no y pues aquí con todos viene un agradecido oye dijo 21 te digo por que porque son 21 regalos pues me equivoqué si 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 pero miren ahorita los voy a abrir ahorita no hay apuro calmado ojalá si te gusta algo y se lo quitas si si a ver si te pego un golpe pero a ver que viene por ahí estoy metiendo estoy casado si 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 tu siempre pegas golpes mira mira y gratis oye pero no pienses que viene ahí la itálica no a lo mejor de juguete si a lo mejor de juguete si o si no la moto al gordo y ya no valió la sorpresa gordo que le vas a dar oye ya me descubriste ya ni modo y provecho gente miren el gordito ni habla anda atacado no no anda atacado se siente con calentura el gato ahorita no le puedes decir nada porque es su cumpleaños pues pero mañana y de Mario que opina gordo lo mismo que opina el de lo que le preguntes nada es el 2 de octubre como como en mi cumpleaños va a ser el 2 de octubre a ver que me regala algo quien? por todos los toys estamos callados pues pero como es que no es el mico y miró 21 regalos nadie está diciendo nada y dice de la madre cuantos regalos van a llegar a ver el 2 de octubre es mi cumpleaños el 2 de octubre es mi cumpleaños el 2 de octubre es mi cumpleaños hasta que alguien te escucho va pero que me vas a regalar muy bien te digo algo? nada te lo digo aqui en la camara o te lo digo ya que la pague? no en la camara en la camara? si fíjate en frente del gordo quiere que le regale pero si le hablo va con unas morras mañana muy bien me duele la panza tu crees que te voy a regalar algo? no que? pues ni modo pues no hay ni 21 regalos no se lo ganó? si eh? que? no se lo ganó tienes que en junio, julio, agosto, septiembre cuatro meses ahí sabrás tu si quieres 21 regalos o más si si pues si pues se llevo la hora gente de abrir los regalos eh viene por numero fíjate el numero que tiene es el 2 del 1 se brinca al 2 ya gordo que camino no no mico hey 1 1 1 el numero 1 del 1 ah ypo que vidonde! 아니에요 para que es eso para que? para quien? para cuando le invitamos a River jajaja se que? te vas a huitar? no, no, no es una correa para ti oye dice que pedo oye te ofende? para que veas que mala agradecida para que veas que mala agradecida este es de chile pero para tenerle el collar pues si, eso es de verga ahora pues el segundo no hambre Juan, no hambre el tu que mala agradecida la gente me oiga que pedo yo quisiera un mortirón para la Camila o para mi lo que sea oye, pero por que lo tiras? oye, pero por que lo tiras? mañana vas a comer dos pitas y degros es feo y a mi lo que me gusta con la tortita con mañonesa y le hace el feo el segundo el tercero Juan Juan eh, burdo ¿qué es eso? ¿qué es eso? en la cámara arriba te vas a tomar tu para que se lo usen a la gente que le va a regalar para que te lo regalas para que te lo regalas, hombre ¡me gusta! ¡me gusta! ¡me gusta! oye, no voy a alcanzar a leer oye, vas a andar bien perrito, eh ¿qué número es? ¿cuatro? ábrelo, ábrelo un jabón no, es un reloj así son los casos, así vienen ahora ajá 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 gordo le hará falta ajá ajá agrandeciéndome de la de estar, muchachos te da esas cartitas para que te bonito felicidades ¡jajá ajá 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 gordo si o no? son cosas que él no se compra exactamente, tú jamás estás a comprar una esposa para pegarse el putillo y lo reconoce ay lo reconoce no me voy a dar mi lección enséñalo a la gente que era un gusano para que lo use no? oye mala gana, si lo hace mala gana no un gusano un gusano esto si no se que sea para que se echése los pestañones que tiene pestañones de perro chato una cebolla o que es? un R15 o que es? ay yo ya no me siguen 6 eh que paso? mire mire oye oye se ha venido mire mire eh con cuidado puedes romper, no cuesta unos billetes mire pasa una paca de unos 500 mil dólares mire mire nunca roba huevos como? vamos vamos un perro chihuahueño un perro chihuahueño mira jajaja ay perra ay eh 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 guarda el canchado guardo eh 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 corta tu cabeza bien metame la cabeza jajaja así ha de todo real equipo ha ha de todo el área es y su chuchonería jajaja también trabajamos aquí jajaja 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 que sientes que sea? que sientes que sea ese? un perfume a ver un champú es el 212 jajajaja 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 un champú con los pies jajajaja 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 oye mi es que le sabes todo lo que le hace falta jajajaja oye los tienes bien estudiado jajajaja oye no puedes ir atrás de regalo ese tan claro es el engaño blanco ese que todos desean de hacer de la flor solo te lo van a querer comprar mira lo que tiene mira como que esta manchadón mira jajajaja jajajaja manchó manchó eh gordo era con premio jajajajaja a verlo a verlo a verlo oye si te ataca el hambre wey jajajaja esta bien te vas a comprar un litro de leche jajajaja para el 10 para el 10 para el 10 pues a verlo que sera a la verga sale una playera embrollada un bol esta bien para que no te de sepa verdad si me ocupo en por ti mal agradecido hombre gracias asi nomas mañana lo voy a mirar rodando en el lavado no lo voy a tomar la bicicleta ay ay que es eso que es eso pero no es empanadas o que es un paquete de condones una piedra que una piedra que es un un el 11 enséñalo a ver que es una papa quien ay le ataca el hambre jajajaja ella tiene la sopa la sopa espérate la sopa con papas mira mañana te voy a traer un queso para que le eches a la neta si wey se cayó una patata el 11 no el 12 y el 11 se cayó porque ibas en el 10 con la papa pero a ver jajajaja no 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 pero no pero no pero tambien faltan varios el 12 se puede componer la cosa se puede componer el que mismo no me acuerdo que es ese fíjate un paquete de rastería creo que le echaste 10 mil pesos ahí un puro 200 mira si o no mira si o no fíjate ay porque tienes que agüitar el que se agüita pierde oye que no le hace falta te riendas de todo te esta saliendo gratis no seas pendejo si si mira y dos y dos asi nomas de repuesto uno para la mano y uno para tu casa si porque nos dice que a veces no tiene cepillo y trae para que le guarde la ah la cabecita el 13 para que no se le infecte ahí pues el 13 ah pues hábelo ese parece el perfume de despedida es una pasta mira ah no no esta la monta wey esta la monta pongo wey si o no esta bien oiga si le ahorre algo si le ahorre algo pero no se lo ahorre nada porque no lo compra el mas caro es el gazoncito es elegante es la noche es la noche que es de la estrena un paquete de rastrillos un paquete de rastrillos un paquete tuyo un paquete de rastrillos tu puedes hacer rastrillos te verga pues eh bueno soy tu mano respetame no me te quemas muchacho oye pero porque lo tira asi como que no le agrada no si esta chica yo pienso oiga no este este chica a ver espérate a ver caimico te puedo pedir un favor aqui frente a la camara que? platica a la gente como te sientes con esos regalos y vas poquito mas adelante de la mitad a ver como te sientes? y bien orgulloso la gente ay trajo te sientes orgulloso oye te hacía falta eso o no? dime que tenias aplágnalo 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 oye dime que tenias en tu casa de eso nada nada donde te sientes? ya va a tener sopita una tapa ya mira lo pucha si del bueno era del bueno era es caro y del bueno como? como? el champú el champú el champú el champú el champú el 17 el 17 ay 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 son como un desodorante un buen como? yo pensaba que eran de mil pesos de 10 que pasó? un desodorante muy muy necesario el 18 el aseo personal es muy importante el aseo de uno es muy importante compa es el ron que le han hecho a mi compa aquí mira ábrelo ábrelo tiene un billete ábrelo 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 era de baldomero salsa salsa huélelo 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 huelelo que mamón que mamón de salsa ahi Kevin mira todos los regalos y dime si no le hacían falta no, mira todo Kevin La había dejado olvidada, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Pregúntele Oye, oye, Malco, ¿te acuerdas la gorra cuando empezó los videos? ¿Cuándo? Yo digo Tienes 3-4 años, la gorra está parqueada Eso lo empacó el paul Mira, se mete que sí está haciendo falta el litro de leche ¿Te acuerdas? Lo que quieras, pa A 30 ¿Qué? ¡Ya ábrelo! ¿Pensaste que era un cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso para trabajar en el lavado? Para trabajar en el lavado Oye, para trabajar en el lavado, para su casa no Acabo de irte a pirar ¡Ay! ¿Qué tiene los perrones, dice? Oye, ya tiene 2.000 pesos Solo cuáles de 500 ¿Qué? Abrelo, pa, abrelo, ¿qué? ¿Me quieren mandar al gimnasio? Es el último ese ¡Ey, ábrelo bien todo! ¿Cómo? 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 ¡Ah, verga, verga! ¡Me gustó! ¡Ya te he hecho, Silvia! ¡No! ¡No! Ahorita, coajaste, ¿no? La perra Ladra ¡Ah! 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 Oye, ahora quiero que me digas ¿Cuál regalo te gustó? La bocina, no me la pongan ¿Cuál regalo te gustó más? A mí me gustaron todos ¡Ahí esto! Ahorita, ahorita me dijiste Ahorita que por toda la toma La neta, gordo El calzóncito de Solano Me la voy a poner en la noche Para moderar ¡Ah! ¡No lo has mirado Kevin! ¡No lo has mirado! ¡Ese es el regalo de la calzón! ¡Ese era! ¡Kevin, mira Kevin! ¡Que se lo ponga! ¡Compréme! ¡Compréme! ¡Y no lo compré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es mejor! ¡Gracias! ¡Ese es mejor! ¡Ese es mejor! ¡Ese es mejor! ¡Ese lo estoy! ¡Ese es mejor! ¡Ese es mejor! ¡Ese es mejor! ¿Qué más? ¿Qué más? Puede parecer que tenía chabla el bañil de gorra de eso, Morel Un rastriguido para la barbilla ¡A la! ¡Ese es mejor! ¡Ese es mejor! ¡Ese es mejor! ¡Ese es mejor! Ahora no puedes decir que no tenía champú que por eso no te bañaste Muy noble, muy noble ¿Para el agua para el bici? Para hidratarte pa ¿Para hidratarme? ¿Sí? ¿Un sobre de carne? ¿Qué? ¿Qué se lo va a dar ese? ¡A ver todo! El bañil, ahorita lo va a comer a ese peinito ¿No es correcto? Para que me saque la paciente Una pintura de uñas porque si el gordo quiere trabajar en la leche se la puedo prestar ¡Eeeeso! ¡Ey! 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 ¡Ahí ve! ¿Cómo vas con el? Con la uña del peso Con la lube ¿Después vas con el? ¿Con el nenuco que trabaja en la noche? ¿Con el nenuco? ¿Qué? ¡Nenuco abre la uña de sopa! ¿Una sopa? Mira la sopa esa, dice el ranchero que es lo mejor. ¡Una sopa! Y yo le trae una papa también. Mira, mira, mira. Mira, el consorje cuánto costará para que ya quede bueno. Unos cinco pesos. Sí me alcanza. ¿Una papa? ¿Ya has perdido la papa? Digo que sí. Se te cayó. No te hice nada de suerte. Fueron varios regalos. ¡Pitín! ¿Te gustaría los regalos del Jaimico? Sí. Dice, solo gordo. Dile a Kevin cómo se puso ahorita. Yo cumplo años. Nadie le estaba hablando. Quiere 21 regalos también. Ayer le di dos mil pesos. Ayer a las doce y media de la noche le di dos mil pesos. Ayer jueves. A las doce del día de hoy viernes ya no tenía ni un peso. Doscientos. Acuérdate. Cincuenta pesos. No alcanza para nada. Estoy impalentrada. No alcanza. Tengo verga. No alcanza. No. No alcanza. Esa otra vez es un punto de aparte. No alcanza. No alcanza. No alcanza. No alcanza. No alcanza. ¿Con quién te vas a ir? Mira. 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 Oye. ¿Podemos ser amigos? Dile. ¿Amigos? ¿O qué? ¿Ya somos o no? ¿Ahora puedes? ¿Somos amigos o no? Claro que sí. ¿Qué? Pero yo te tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Tú sí me quieres o no? Sí. ¡Eso! 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 ¿Mentiras qué? Así nomás. Es mentiras frescas. ¿Mentiras frescas? ¿Y? Dile tú esa. ¿Cómo dice que no lo alcanzo a leer? Mira al gordo. Mira al gordo. Siempre dicen. Mira al gordo. Mira al gordo. Siempre pueden mirar el gordo. Vamos. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos te vienes? 21. ¿Qué? 31. A de borba. Préndela. Préndela ahí. Parece que lo robamos ponchados. Bien. ¿Qué pasa? Estas son las mananitas que cantaba el rey David. A los muchachos bien raritos. Se las cantamos aquí. ¡Bravo! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Parece dos picos. Es una mordita chiquita para alcanzar todo el pastel. Porque si no vamos a morir. Oye, que muerda poquito. Que le muerda poquito porque quiere pastel. No, no, no. No, no. A ver, mira, mira. Te cambié la mañana. ¡Qué mierda! ¡Latadísima! El primo jugó el pastel ya no sirvió. El momo jugó el pastel ya no sirvió. El vai para jaimico. Oye, dile. Choke! El gano choque! Tira el cuello! Vale! Vale! Ya tú! Ven para acá, una mordida! Ven! Tú primero! Espérate! Muerde! muerdele, 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 muerdele despacito piti, dale una mordidita despacito, porque me vas a manchar ahí está, ahora tú quítate piti agárralo tú, que tú solo la vas a morder tú solo saca el comillo de ahora mordida, mordida muerdele está bueno está bueno para el baño, va a limpiar oiga 75 pesos espérame porque no me agradece como dijo? de todo corazón de todo corazón, muchas gracias 75 más, vámonos esto vale como 180 60 o cuánto? 150 150 cuando mi mamá me mandaba en el rancho está caro, no sé dónde lo compró usted ¿cuánto gordita? 30 pesos 30 le están sacando la cuenta, es el bueno 35, no 60 le está sacando la cuenta ¿cuánto? ¿cuánto va? más 80 oye, van 335 pesos un ratito dos quesos en el rancho ¿tú crees que dos? un oficial cuenta píntale una píntale una píntale una píntale una píntale una espérate, espérate que viene Marcos no Marcos no, píntale Marcos no, píntale no, píntale no, píntale una no, píntale una no, píntale una la neta, no la hago para tapar yo oye huele bien huele muy fuerte tiene que esta cara muy corriente macho va, suma te colgaste? no me quiero es de la más fresh es de la elegante es de la más fresca es de la más fresca oye, venga echa el aire por favor mientras que yo hago la congelada aquí échale el aire por favor con amor y cariño pa allá en Kampus que andas haciendo? son de las elegantes esas de perdieron un milpon las otras contamos dos mil un milpon ahorita, ahorita estoy sacando las cuentas dile a tu hermano dile a tu hermano quien la arrancó la u bien, bien bien payo dáselo a tu hermano a él dile una uña se pide gente eso es lo que trae cubri acá allá 300 bien 300 y el otro ese es el doble no de la sola bolita ese es doble mira, mira, mira 600 600 por ahí escuché que la traía perdida falta de respeto oiga, pregúntele a Marcos que se la sacó desde que empezó a grabar porque está medio jodidora a mí me mandaron regalar una y estaba en el sitio pregúntele, pregúntele si me la pongo si me la pongo para ir y venir yo le voy a decir otra cosa si así trae la gorra como traerá el culo ah no, pero enséñale 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 tiene el guance señor que le pongo la bebé te lo regaló esta la bebé te lo regaló esta la bebé te lo regaló esta para que le talles bien, sí claro, claro eso eso señor la cara la calculadora si, si, si y para que no me apeste los pies señor ya perdió la calculadora ¿qué está pasando? ok oye Kevin, le está sacando tu amigo la cuenta de todo para que se dé cuenta cuánto si mira, mira pocos cosas pero un boludo ese es el azul, no es el amarillo claro 250 más 227 es por un año oye, ¿por qué no se lavó la cara este? es lo que no es no, no mira, mira y no es sufrir nomás no, son buenos pues son gilet son gilet son gilet y apuesta ni siquiera vive te apuesta para que te vas a ganar son gilet son gilet son gilet a huevos ¿qué pollo o qué? ¿qué traes? son de los caros 300 mira, mira nos abrimos pero que fría son de la gente no, es apenas que tenemos un litro de leche oiga, espérame ay perra ay chuta ay vayan las cuentas o no? tanto si, cuarentón ok más ¿dónde con tus perras no? ay Manuel que guapo está perra a la edición o qué? a la noche hasta la edición cara estaba viendo porque para el rancho no han llegado yo le doy a los perritos míos igual pues mira 100 100 100 100 100 voy a pagar una oferta para comprar una oferta lo que pasa que es para que? voy a pagar una oferta para que no pierdan para que no pierdan si, la próxima vez que hagamos un concierto te la voy a poner ay jajaja por qué? tuvimos un concierto con un pedazo de la antiguana del grupo Firme se me perdió entre el mundo de que tenés al estadio con esa se le pierde verga No, a la otra voy a comprar ya el de la Iphone, el TAC. Ah, sí. Se lo voy a echar en la bolsa. Ah, pues a ver dónde anda. Eh, la correa, guantes, mira la cara, los 3.500. ¿Era de las caras? Es Gucci. A ver, el gato. Sí la miro reforzada. Sí, sí, 3.500. Un Rimmel. Del MAC. Ese es del MAC. Kevin, Kevin. No, tiene que ser nada, tiene que ser nada. Abre el loco, abre el loco, abre el loco. Pues ya lo tiene grande el güey. ¿Dónde es? Ahí, la neta. Va a ser la bien pedida. Está bien acá. Bueno, ¿cuánto va? Oye, no le pusimos precio. Ese es de caro, ese es de unos 1.800. Ah, güey. Pero acaba. Uy, que el gato ya ando sudándolo y cuando ando ordeñando la vaca. Mira, del Zabilé. Uy, se acabó de hacer una edición. 350. Si ya está apestoso porque quiere. No, 350 van ya. Oiga. ¿Qué quiere decir esto? Pregúntele a Kevin, pregúntele. ¿Qué? ¿Qué es Kevin? No, 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 no. Papá, Kevin, ¿qué significará este combo? A ver, dígale aquí en la cámara. ¿Qué significará usted? Mire Kevin, pues. Oiga. ¿Qué? 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 Y para finalizar, mi gente, la neta, aquí tenemos... ¿Y la cuenta? Ay, ¿era de qué? 50, 50, 50. Ok. La neta, le encantó de corazón, pero... Falta lo bueno. Póngale precios a este y brincamos a lo bueno. ¿Ese es el de la neta? ¿1,700? ¿1,700? ¿1,700? ¿1,700? ¿1,700? Ay, hijo cándico. ¿Párate? 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 ¿Cáchamela? Nomás porque no me la cachaste, te vas a poner el... ¿Qué? 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 Póngaselo. No me deje abajo. No, no puede carabaco, no puede carabaco. Póngaselo. ¿Qué? ¿Qué? No, vete, compadre. No me va a quedar. ¿Cómo estás viendo? ¿Alfón de este barco? ¿Qué? 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 Poder a... Poder a... Poder a... ¿Qué? 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 ¿Míra del total? ¿Míra del total? ¿Cuánto fue? Oye, ya te caí de ir un rindo a punto si hay que ir a regalar. Diez mil, siete reventas para hacer puros regalos. ¿Qué? Diez mil, 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 ciento e noventa. Diez mil, ciento e noventa. lo que te faltas es si te llevas a donde tu vives en la bicicleta yo no se como lo vas a hacer cuanto falta para que sean 11 mil? no tengo dinero por los búsquedos 900 910 ni de mente para no tener dinero por 3 si lo se lo se lo se lo se que se jalan hasta hasta afuera? no hasta su casa mire que paso? señor démenes a mi señor hasta bailar vueltamelo yo lo uso por bicicleta no yo se que quieren anima? no no se anima el gordo no se los pone ni para ir a la esquina por la que de pendejo pero dices que te chaquetes los mira donde lo traes no se amane de destino échalo en la bolsa por favor agarro agarro y de nuevo vuelve a decir a la gente que muchas gracias muchas gracias bien estira lo traete enrollado la neta el pastel bueno de ahi lo dejaste tempestuoso con la cara pero bueno para que no me tiraba que si el abuelo? no hombre no 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 mira fíjate le dejaste una no 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 te lo fregaste te lo fregaste híjole dile a la gente como la pasaste hoy en tu cumpleaños numero 31 muy bien muy bien no mas excelente la pasé con todos te gusto? si como no ah bueno que bueno que te gusto entonces muchas gracias a todos no 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 hay de que dale pues nos vemos pues yo te bendiga bye 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 gente pues asi va a finalizar el video del cumpleaños de Jaimico de como la paso en su cumpleaños rodeado de todos nosotros la verdad nos la pasamos a gusto nos divertimos nos reímos demasiado como pudieron haberme visto así que gracias por todo el apoyo que nos dan Dios nos los bendiga y un fuerte abrazo gracias